Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las modificaciones que se den a la Ley de Descentralización Municipal. Yo creo que el fortalecimiento de los municipios y las juntas comunales en el país tiene que ir de la mano con la transparencia y con la equidad y la justicia social, pero sobre todo con la participación ciudadana. Siempre el que más consulta menos se equivoca. Y es por ello que nosotros estamos pidiendo esta modificación para dar un fortalecimiento a la misma institucionalidad de las juntas comunales y municipios. Que esos recursos lleguen a la población y que podamos echar adelante una comunidad. No es posible que nosotros tengamos que esperar meses y hasta años que nos ven a arreglar en la escuela cuando si dentro de un presupuesto destinado a descentralización en educación nosotros podemos implementar estos gatos. Y eso ayuda a agilizar los problemas de infraestructura que nos encontremos en cada uno de nuestros distritos. Este es el tema de las calles también, honorable, que hay que esperar que el Ministerio de Obras Públicas licite, saque presupuesto, que el MESPA apruebe para después venir a arreglarla cuando directamente también las juntas locales y los municipios pueden hacerlo. Exactamente, pero lo que pasa es que un kilómetro de carretera cuesta con carpeta fáctica casi 300 mil dólares y con doble sello casi 200 mil. ¿Qué significa? Con lo que reciben los municipios en descentralización no alcanza, cada municipio hoy en día está recibiendo 500 mil dólares en un municipio subsidiado y algunos municipios reciben casi un millón de dólares. Entonces, ¿cómo tú puedes implementar un programma de mejoras de camino cuando no vas a tener los recursos necesarios para hacerlo? Todo el mundo echa A por descentralización, por descentralización, por descentralización, pero llegan competencias, pero no llegan los recursos para resolver esos problemas. Esto también, señor alcalde, las modificaciones y el tema de descentralización ayuda a los gobiernos locales, en este caso la alcaldía de Aguadulce, que está en oposición en este momento y en algún momento dado, no sé si es el caso suyo, pero en otros sectores se limita la ayuda a las alcaldías que son de oposición. ¿Esto abiertamente daría más oportunidades a esos gobiernos locales que no van con la línea de la actual administración? Mira, yo creo que cuando tú institucionalizas y haces ley de la República, una ley que sea para beneficios de todos en conjunto y no por una élite política, nosotros podemos hacerlo. Nosotros enfrentamos la descentralización con retos en igualdad de condiciones en la parte de la administración. En esta oportunidad nos tocó trabajar una pandemia, pero es muy lamentable que esta alcaldía no recibió ninguna bolsa de comida ni se le tomó cuenta en bonos para darle a la población. Tuvo el municipio de Aguadulce, con los fondos del municipio, con los fondos de descentralización y con los fondos de las empresas privadas y amigos del distrito, le dimos bolsa de comida en tres vueltas a todas las casas, sin distinguir partido político, credo y religión, creyendo que en igualdad de derechos para todos. Y en ese sentido nosotros invertimos esos fondos en conjunto con las juntas comunales. Hoy en día en nuestro distrito hay cuatro gobiernos y cuatro de oposición, pero cuando trabajamos en equipo aquí no existe oposición ni gobierno en gobiernos locales. Lamentablemente no puedo decirlo de arriba hacia abajo. Entonces ese voto de confianza tiene que llegar, pero un voto de confianza amarrado con participación ciudadana y con transparencia, porque los recursos son del pueblo panameño, pero tienen que volver al pueblo panameño en obras grandes de inversión y de actividades sociales que beneficien a toda una población y no a una clase política específica.